Vamos, continuando Comenten los videos amigos, que les parece nuestras grabaciones Si, díganos que nos falta, tal vez, no se, que quieren que les grabemos Eso, nos ayudaría mucho Pídanlo, pídanlo, de verdad, si está a nuestro alcance Podemos hacerlo, de verdad Y si alguien tiene algún familiar que quiera ver y que está en nuestro alcance a ir a grabar Hombre, vamos, no importa Lo grabamos amigos, no se preocupen Ustedes nada más díganos Pero comenten Y ahí pues va a ser una mención especial, ¿no? Este, dedicado a tal persona Aquí es donde están mis amigos, los soldados Ahí están los soldados Cuidando de la... Respeten a la autoridad, muchachos, muchachas Y, ahora ¿Qué pido? Es el canal Aquí está horrible amigos Que sentí que hasta la tóxica iba a despertar Sí, pero no despertó Mi hija Mi guacha No despertó Mi guacha Me chiflaron a mí Me chiflaron a mí, amor Amigos, respeten a las mujeres casadas Es que me acaban de chiflar Pero pues Hombre, ya no pasa nada Vamos entrando a Xiltepec Por fin Llegamos Ahora sí amigos Xiltepec, Chiapas Vengo a comprar mis cositas Por fin Por fin Voy a comprar las mujeres casadas Vengo a comprar las mujeres casadas Vengo a comprar las mujeres casadas ¡Hieras!